Ojo chicos, porque IG Baul se la ha vuelto a sacar, ya está dando caña en FIFA 19, ya sabéis, las mejores monedas, al mejor precio y con el código ERN, un auténtico descuentazo. Todo en la descripción. Vaya semanita hemos tenido, eh. Madre mía, hijo. Movida no, lo siguiente. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 19 en el canal. Y sí chicos, volvemos con las plantillas, ¿vale? Lo que más veis en el canal, lo que más os gusta. Y hoy os voy a pedir que reventéis el botón del like, porque hemos tenido una semana un poquito rara, un poquito intensa, ¿vale? Y hoy más que nunca, de verdad, necesito ver muchísimos likes y mucho apoyo a este vídeo. Y ojo, porque hoy os traigo algo que os va a molar bastante. Es que hoy se viene un equipazo híbrido, la verdad, entre las dos ligas que más se utilizan en FIFA 19. No por ello quiero decir que sean las mejores, pero bueno, digamos que son las que más utiliza la gente. Ya sabéis, la Liga Santander y la Premier League. Y ojo, porque en esta plantilla vais a ver algún jugador que todavía no he traído por el canal, así que estar muy atentos. Quiero decir antes de nada que el precio es de 900.000 monedas en PlayStation 4. Y ojo, porque en Xbox cuesta 800k. Ya sabéis, siempre en Xbox el precio es un poquito más barato, ¿vale? Así que vamos con la plantilla. Pero antes te recuerdo que a mi móvil ha llegado hace muy poquito una aplicación que se llama OneFootball, con la que puedes estar al tanto de todas las noticias de tu equipo. Si eres del Madrid, si eres del Barça, si eres, yo que sé, de cualquier equipo del mundo, ¿vale? Puede ser de la Juve, te puedes descargar esta aplicación también y estar al tanto de todas las noticias relacionadas con tu equipo, ¿vale? Selecciones también tiene, puedes seguir a la selección española o si eres de Chile, pues a Chile, a México, a la selección que tú quieras. Te puedes configurar un perfil y ver perfectamente ahí todas las noticias, los resultados, todo al momento. Así que ya sabes, descárgate OneFootball porque además es gratis. Bien chicos, estamos ya en el campo, estáis viendo que vamos a utilizar la 4-3-2-1, pero luego in-game vamos a utilizar la 4-2-3-1. La formación que yo creo que mejor funciona junto con la 4-1-2-1-2, la versión 2 esta del rombito cerrado, ¿vale? Que siempre traigo bastante al canal. Yo sé que esta la utilizáis muchísimo, así que bueno, os traigo de inicio para arrancar esta 4-3-2-1, que en algún momento del partido, en alguna fase puede ser interesante probarla, pero desde luego ya digo que yo actualmente, con este equipo que me ha ido además de lujo, cambio normalmente en el minuto 1 a esa 4-2-3-1. Ya sabéis, dos MCDs, tres MCOs, con los dos MCOs digamos que actúan más también por banda, rollo extremos, y la verdad es una formación que va de lujo, ¿vale? A mí me encanta y a muchos de vosotros también. Bien, estaros muy atentos, como digo, porque bueno, podéis siempre hacer alguna modificación al equipo, si os gusta otra formación distinta, pero ya digo que va de lujo y además está bastante cerradita ese precio, como digo, 800.000 en Xbox, 900.000 en Play. Bien, vamos con el portero, chicos, donde nos encontramos al señor Lloris, ahí lo estáis viendo, el portero del Tottenham, el portero de los Spurs, y ahí lo veis, 88 de media, un portero la verdad que va muy fino, 8 partidos, tengo que decir que de los 8 he ganado como 6 o 7, no sé deciros exactamente, si no visteis el vídeo de ayer, donde hago ese pequeño resumen, ¿no? De cómo me ha ido la semana, abro recompensas y demás, pues os invito a que paséis por allí, porque como digo, ahí se ve el historial todas las semanas, me gusta subir ese vídeo sobre todo, para que veáis el historial y que veáis qué equipos me han ido mejor. Este ha sido de lo mejor que yo he tenido hasta ahora en Ultimate Team, ¿de acuerdo? Bien, estamos viendo a Lloris, ya veis, 92 de reflejos, 88 de salto, 84 de estirada, hay gente que dice que Hugo Lloris este año no funciona muy bien, a mí la verdad que me ha ido bastante bien, tengo que decirlo, 57.000 monedas, precios, ya sabéis, de Xbox. Vamos ahora con la pareja de centrales, ¿vale? Los centrales que son uno de cada liga, ¿vale? Tenemos uno de la Premier como es el señor Davinson Sánchez y tenemos uno de la Liga Santander como es el señor Untiti. Vamos a empezar por Davinson, un jugador que ya hemos visto por el canal, a Untiti todavía no, así que ahora hablaré de él. Para mí, bueno, pues no es esencial ponerle un estilo de química a Davinson Sánchez, no hace falta ponerle sombra, no hace falta ponerle ancla, pero va muy bien, el Warwick es normal alto, 46.000 monedas es el precio de este jugador, ojo con el colombiano que además tiene 83 en fuerza, 85 en robos y, ojo, 88 nada menos en entradas, ¿vale? La aceleración es muy buena, de 72, pero sobre todo la velocidad punta de 79. Si le ponéis un estilo de química con un poquito más de velocidad y defensa, rollo sombra, ancla, os va a ir de lujo, ¿vale? Os va a ir todavía mejor, así que, bueno, os invito a que fichéis este jugador alrededor de 45.000 monedas, ¿vale? Luego tenemos a su lado a Samuel Untiti, ¿no? El central del FC Barcelona, lo estáis viendo, 88 de defensa, 82 de físico, con ese Warwick normal alto, la verdad que es un pedazo de central que va brutal, son 118.000 monedas, ese es su hándicap, ¿vale? El precio, como siempre, es un precio bastante alto, pero bueno, como estáis viendo, es una carta que va muy bien, 72 de ritmo, bueno, quizá el ritmo es lo que tiene un poco más bajo, para mí, en el caso de Untiti, sí que le pondría sin falta una carta que le suba el ritmo, ya sea ancla, sombra, catalizador, lo que queráis, incluso motor, ¿vale? Algo que le suba un poquito el ritmo, que le va a venir de lujo a este Samuel Untiti. 84 en fuerza y 89 en salto, el año pasado flojeaba un poco en fuerza, este año para nada, ¿vale? Es verdad que el ritmo quizá no lo tiene demasiado alto, pero de verdad que va muy bien. Marcaje 90, intercepciones 87, robos 89, entradas 86, el central francés del Barça, la verdad que es un auténtico lujo. Es verdad que se nos va un poquito en precio, no llega a ser tan caro a lo mejor como Rafael Varane, pero como digo, Untiti, pues muy bueno, la verdad, muy a tener en cuenta este pedazo de central. Lateral izquierdo, chicos, nos encontramos con el señor Mendy, ¿vale? Mendy, ojo, el del Manchester City, ¿vale? Estamos hablando de Premier y Santander. Benjamín, Mendy, ahí lo estáis viendo, 11.000 monedas, no es un precio muy alto, 8 partiditos, bueno, 81 de ritmo, 77 en defensa, 78 en físico. Como vemos, los atributos, bueno, una fuerza de 79 que está bastante bien, robos también 79, entradas 80, marcas 78, una velocidad punta de 85, que también está muy bien la velocidad punta, y lo que tiene un poco peor, es verdad, es la aceleración que la tiene en 77. Yo le plantaría una carta de sombra a este señor siempre, porque le va a subir un poquito la defensa y el ritmo, que es lo que más nos interesa, ¿vale? Además, con esta formación, recordar, con la 4-2-3-1, recordar que yo a los laterales pongo que no suban al atacar, a no ser que tire yo paredes manuales. Por lo tanto, creo que nos va a venir muy, pero que muy bien poner cartitas que suban, aparte del ritmo, también la defensa a los laterales. A este no le hace falta, la verdad, a Nelson Semedo, como estáis viendo por la derecha, porque ya tiene un ritmo brutal, tiene un ritmo de 92, pero aún así lo fiché ya con ancla. 1.300 monedas, no voy a comentar mucho de Semedo, porque ya lo he traído varias veces al canal, ¿vale? Tiene unos robos y unas entradas así, intercepciones, están bastante bien. La fuerza la tiene un poquito baja, la tiene en 59, pero la velocidad es brutal, y eso hace que sea un lateral muy a tener en cuenta, ¿vale? Para cortar balones, si sumas las intercepciones con la velocidad, pues lo que hace es que al final, corriendo, llegue a muchos, muchos pases y corte bastante balón. Por lo tanto, Nelson Semedo, pues es una carta que nos va a venir de lujo, ¿vale? Vamos ahora con el mediocampo. Tres cartas que van espectacular, las tres, de verdad, me han encantado. Ya había probado a dos de ellos, como son Fernandinho y Casemiro, pero el otro, Vox Firmino, no lo había probado. Obviamente, cuando cambiemos a la 4-2-3-1, Vox Firmino, o Roberto Firmino, vamos, ocupa la posición de MCO, luego vamos a enseñar todo esto, luego lo vamos a ver, pero, pero, hay que alinearle con esta formación como MC, para que no pierda la química, ¿vale? Yo lo fiché ya con el cambio de posición y, la verdad, no me salió demasiado caro, aunque sí es verdad que Firmino le pasa un poco como a un tití, ¿vale? Son jugadores que, al final, suben el precio de la plantilla. Fernandinho ahora está muy barato para, de verdad, lo que os puede dar en el campo. Aparte de tener un tiro brutal, que lo hemos visto en otras plantillas, sobre todo en Longshot, luego, además, corta muchísimo balón. Tiene 83 en defensa, 79 en físico. Además, el War Ritz es normal alto, 67 de ritmo, que no está del todo mal, es verdad que es un poco lento, pero siempre le vamos a poner a Fernandinho una carta de catalizador o de sombra, ¿vale? Al menos, en mi opinión, 34.000 monedas, 2 asistencias, 76 de fuerza, 85 en robos, 86 en marca G, 8, ojo, 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 88 en intercepciones. A veces quiero ir muy rápido, ¿vale? Y luego, como digo, la potencia de tiro está muy bien, junto con ese tiro lejano, ¿vale? 68 en aceleración, 67 en velocidad punta. Como digo, el ritmo es un poco más lento, pero bueno, luego es un jugador que tiene buen regate, es un jugador que tiene muy buen pase corto de 85, un jugador muy bueno, sobre todo, en defensa, y al final os va a aportar eso. Mucho robo de balón, mucho equilibrio en medio campo, porque es un tío que también pasa el balón bastante bien y se da la vuelta bastante bien. Ya hablé sobre el tipo de MC que cada uno va a necesitar según su estilo de juego, así que Fernandinho nos cuadra bastante en eso, ¿vale? En un jugador que a lo mejor no es el mejor del mundo al corte, pero sí que, como veis, tiene 80 en entradas, pero sí que va muy bien en intercepciones. No es que sea muy rápido, pero bueno, tiene un ritmo decente para ser MC y un muy buen pase corto y se da la vuelta bien y tal, ¿vale? Así que Fernandinho, con mi tipo de juego, por ejemplo, va a encajar bastante bien. Luego Casemiro, que es el otro MCD, o el otro que va a, digamos, ocupar esa posición de MCD, sí que es un robador nato, luego tampoco le pega mal, también el Warwick es un normal nato, fijaos que es un gol, una asistencia en 8 partidos, no está del todo mal, 58.000 monedas, un poco más caro, esencial también para Casemiro ponerle sombra, porque el ritmo lo tiene un poquito bajo, como veis, 59 en aceleración, 65 en velocidad, robos 90, fuerza 89, fijaos qué bestia, 88 en salto, que está muy bien, 87 en entradas, 88 en marcaje, 87 en intersecciones, al final es una carta que en defensa va increíble, ¿vale? Luego es verdad que, por ejemplo, la agilidad, el equilibrio no tiene muy bien, pero Casemiro, de verdad, yo no lo he notado tan tosco como otros MCDs, y luego me parece que al corte es de lo mejor que se puede tener, un pase corto de 85, que también está muy bien, como veis, tiene un pase muy, muy decente para pasar el balón cuando sea necesario y dar alguna asistencia y tal, y la potencia de tiro es buena, la verdad, de 86, no está nada mal cuando le tengáis que pegar de lejos, pues Casemiro es un jugador que os da ciertas garantías, ¿de acuerdo? Así que, bueno, no está mal. Luego, chicos, hablamos de Bob Firmino, que como digo, va a ocupar luego otra posición de MCO, un poquito más adelantado, luego vamos a ver cómo queda la plantilla, como siempre, con la 4-2-3-1, como siempre quiero decir, bueno, traigo una plantilla con esta formación, y estamos viendo al señor Roberto Firmino Barbosa de Oliveira, o, para los amigos, ¿vale? Bob Firmino, 4 goles y nada menos que 7 asistencias, me parece una barbaridad, 4 Venomar a 4 skills, 87.000 monedas, 77 de ritmo, 86 de regate, 83 de tiro, 80 de pase, ojo, porque ahí estamos viendo que además es un jugador, ya sabéis que en la posición de MCO, lo comentaba cuando traje a Dele Alli, en esta posición de MCO, no en la de los bandas, me gusta que tenga cierta fuerza, cierto salto y un poquito de altura y tal, ¿por qué? Pues porque va a robar algún que otro balón también, tiene fuerza, al final para algún forcejeo nos va a venir de lujo, no me gusta tanto el jugador tipo pluma, que también viene muy bien, regatea muy bien, dribla muy bien, son jugadores muy ágiles, pero, 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 prefiero que tenga un pelín de físico, ¿vale? Aunque no sea, yo que sé, una bestia rollo Lukaku, pero sí que me gusta que sean, pues, del tipo Dele Alli, del tipo Roberto Firmino. Regate es 87, control de balón 88, agilidad de 80, equilibrio 81, pase corto de 86, ojo, definición de 87, posicionamiento de ataque de smart, que es también el 87, que está muy bien, ojo, porque este jugador se ha quedado muchas veces solo delante del portero, en posiciones muy buenas para rematar, gracias a esos desmarques, y bueno, luego ese ritmo, ¿no?, con aceleración 78 y velocidad punta 77, no es el más rápido del mundo, pero no es nada lento, el crack de Bob Firmino. Y ahora, chicos, nos vamos con los jugadores de banda, SDI y SDD, que luego van a ocupar ese MCO un poquito atrasado. En el SDI, chicos, nos vamos a encontrar con un jugadorazo como es el señor Sané, y tengo que decir que este equipo me ha impresionado, sobre todo, porque tanto el SDI como el SDD, a los que yo no suelo sacar tantísimo partido en esta plantilla, me han dado un rendimiento brutal, o sea, de verdad. Hablamos del héroe Sané, ahí estáis viendo, 4 goles, 1 asistencia, 139.000 monedas, aquí es verdad que el precio se nos va bastante arriba, pero es que este jugador merece la pena, ¿vale?, 4 skills, 95 de ritmo, 86 de regate, 81 de tiro, 78 de pase. Como estáis viendo, chicos, 85 en control de balón, 88 en regates, 88 en agilidad, ¿vale?, está muy bien, regatea de lujo, se mueve a la perfección, de verdad, da gusto manejarlo, y además, luego lo que comento, este jugador, por ejemplo, también tiene una fuerza bastante decente de 70. Esa potencia de tiro de 86 es una animalada, ¿vale?, y sobre todo la velocidad, ¿vale?, 83, perdón, 93 en aceleración y 96 en velocidad punta. Muy rápido, muy ágil, le pega muy fuerte, de verdad que el héroe Sané es una pasada, me encantó en la plantilla que lo probé como delantero-centro, aquí, como MGO, banda izquierda, digamos, funciona de lujo también, me ha encantado, así que muy recomendable. En el otro lado, en el SD de un jugador que me ha callado la boca porque, y eso no es fácil, me ha callado la boca porque es muy bueno, ¿vale?, Dembélé es muy bueno, pero actuando en esta posición, yo lo había probado como extremo y me quejaba, de hecho, os lo dije, de que no me funcionaba nada bien. Muchos me dijisteis, Ernest, a mí me funciona muy bien, mira a ver qué pasa, porque a mí me ha ido de lujo, entonces yo dije, algo falla, el problema soy yo. En esta posición, en cambio, fijaos, me ha hecho nada menos que 5 goles y 2 asistencias, incluso más que Sané, me ha ido muy bien, chicos, me ha ido realmente bien, no sé por qué, pero en esta plantilla, de verdad, que Usman Dembélé me ha ido de lujo. Como estáis viendo, tiene 89 de ritmo, 87 de regate, 75 de tiro, como veis también, este encambio no es como Sané, este tiene una fuerza bastante pobre de 46, pero claro, es que ha regateado increíble, se ha plantado delante del portero con facilidad, ha estado muy bien posicionado en el campo, me ha sorprendido, quizá ha encontrado la posición ideal para Dembélé, ¿vale? 91 en regates, 89 en agilidad, luego tiene una definición que no es buena, es de 76, es quizá bueno, pero yo la verdad que le he pegado con él y me ha marcado, como habéis visto y estaréis viendo, bastantes goles. Potencia de tiro de 82, que está muy bien, esa aceleración brutal de 91 y la velocidad punta de 88, la verdad que por 1.300 monedas que me costó, me parece que va increíble, ¿vale? Quizá también la carta de química hace bastante, no lo sé, pero le puse francotirador, que ya sabéis que le sube el regate y el tiro, y lo que estaba viendo es que no sé si realmente esta carta de química habrá tenido tanto que ver, no recuerdo qué carta de química le puse en la otra formación que provee a Dembélé, pero de verdad que me ha dejado pues con la boca abierta este jugador, ¿de acuerdo? Ahora chicos, ya nos vamos con el delantero centro, el último jugador de la plantilla, un jugador que seguramente pues habréis visto en la miniatura y un jugador que la verdad me ha dado un rendimiento bastante bueno, pero no como delantero centro al uso, sino que se ha asociado bastante bien y quizá esperaba que hiciese algún golito más, pero bueno, ha aportado mucho lo que es a la plantilla, ha dado asistencias incluso, vamos a verlo, 4 asistencias y 6 goles, 283.000 monedas, es un precio muy alto, pero bueno, 4 de skills, 86 de ritmo, 88 de regate, 86 de tiro, 81 de pase, vemos los atributos y bueno, como estáis viendo chicos, un jugador que tiene muchísimo regate, agilidad 90, control de balón también de 90, regates de 88, un pase corto de 82, luego una potencia de tiro de 80, sobre todo la definición es brutal de 92, es aceleración de 88 y velocidad punta de 85. Al final es un jugador que, como digo, no ha estado solo pendiente del ataque, también alguna vez bajaba, a pesar de que ya sabéis que yo le pongo desmarques y no me gusta mucho que el delantero baje demasiado a recibir, pero al final pues se ha asociado muy bien y el Griezmann es un poco ese jugador que dices, bueno, haz lo que quieras en el campo porque lo estás haciendo bien, cuando le tocaba dar un pase lo daba bien, cuando tenía que rematar, remataba muy bien y es un jugador que, bueno, pues incluso remata de cabeza cuando lo necesita, un jugador que le pega bien con ambas piernas, la verdad, he tenido opciones de gol y la verdad que Griezmann a mí me ha gustado bastante, si bien es cierto, si bien es cierto, creo que cuesta demasiadas monedas, si por ejemplo hacéis una Santander simplemente, creo que entre Rodrigo y Griezmann no hay tantísima, tantísima, tantísima diferencia, entenderme, obviamente Griezmann es mucho mejor, pero no hay tantísima diferencia como para pagar tantas monedas, me parece un precio muy muy alto y a no ser que queráis dar un salto de calidad muy grande, pues no invertiría tantísimas monedas, de verdad que es un precio muy alto, hombre, si tenéis bastantes monedas, que entiendo que si vais a haceros este equipo es porque las tenéis, pues sí que podéis invertir sin ningún problema en este Antoine Griezmann, ¿vale? Y por último chicos, pues vamos a ver la plantilla al completo y por último, como digo, cambiamos a esa 4-2-3-1, ¿vale? Estáis viendo ya la 4-2-3-1, obviamente movemos a Dembélé por aquí, obviamente a Fernandinho le ponemos por aquí y tal que así se quedaría la plantilla, ¿vale? Como estáis viendo no hay nada de química así, ya sabéis que este cambio tenéis que hacerlo en el minuto 1, Griezmann se queda arriba, Sané entra por izquierda, Dembélé entra por derecha, el señor Roberto Firmino está en esa posición de MCO que es brutal y vital en esta formación, de verdad que es vital esta posición, es clave para mí tener un tío aquí que sea un poquito más físico, ¿vale? Fernandinho y Casemiro cerrando que van a cerrar a la perfección y la verdad que la defensa, la línea de 4, es muy muy buena y el portero a mí me ha dado un rendimiento muy bueno. Quizá no es el mejor portero que he probado, ¿vale? Pero sí que me ha dado un rendimiento bastante bueno. Así que chicos, esta es una pedazo de plantilla híbrida, creo que es un equipo bastante original y de las dos ligas más potentes y que ya se acerca bastante al equipo del millón de monedas. Así que hoy, de verdad, quiero que reventéis el botón de leer. Y bueno chicos, por mi parte eso ha sido todo, ¿vale? Por último recordad que tienes un botón por ahí abajo para suscribirte al canal. Se van a venir muchísimos equipos, ya sean híbridos, de ligas, de nacionalidades, así que espero que te suscribas para no perderte absolutamente nada. Y nada más, ¿no? Ya estaría, ¿vale? Pues eso chicos, que eso ha sido todo, que espero que te haya gustado, que espero que te haya entretenido. Un saludo y como siempre digo, nos vemos porque nos vamos a ver en el próximo. ¡Chao!